Buenas tardes, señores, señoritas, salvas de Colombia, Medellín y hoy cantaremos un alcantarco, Amada, amigo, estos son mis amigos, el Oscar, el Lorenzo, el Giovanni, el Alejandro, y yo, el Carlos, somos Pablo. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre, yo soy, la espada fue el cuar del calentado, tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luz en el mar, la garganta que enseña mojar, que te moja, te amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!